Que mi alma y corazón alaben al Señor, su nombre santo es. Una nueva canción hay en mi ser, su nombre adoraré. Amor por mí es incomparable, misericordia tienes para mí. Por todo tu amor cantaré por siempre. Y es mi razón es para adorar. Que mi alma y corazón alaben al Señor, su nombre santo es. Una nueva canción hay en mi ser, su nombre adoraré. Amor. 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 por siempre diez mil razones para adorar en mi alma y corazón alaben al Señor su nombre santo es una nueva canción hay en mi ser su nombre adoraré su nombre adoraré su nombre adoraré Amén Nuestro próximo canto es Solo en ti Jesús Gracias a todos los que estén aquí esta noche hermanos Espero que les sirva para su crecimiento espiritual Mi esperanza está en Jesús Él es mi fortaleza y luz Mi fundamento encuentro en Él Aun en tormentas firme estoy Que gran amor, profunda paz Tranquilidad en tempestad Mi salvador, consolador Firme estoy en su amor Se hizo cariño de Dios Para traernos salvación Cuán bello regalo de amor Los suyos no aceptaron Cuando en la cruz murió Jesús Mi carne a ser llevo con Él Todo pecado es limpio Vivo porque el agrio es la cruz Enferrado, mi Jesús Su luz guardó la oscuridad Antes perdía, resucitó Se levantó, el vivo está Él con victoria del libro De la antigua perdición Dios suyo soy, mi mío es ser Dios con su sangre me compró Música Toda vivo y sin temor Cristo me guarda en su poder Desde el principio hasta el final Él es el dueño de mi ser Amén hermanos Nosotros vamos a cantar el canto Y pues ustedes nos cooperan con los que saben el canto Todos saben este canto, siempre lo cantamos y ayúdenos con los que saben Tú eres mi fuerza y mi poder El gran tesoro que busqué Eres mi todo Todo Dios Perla de precios sin igual Nunca tu amor podré dejar Eres mi todo Eres mi todo Dios Eres mi todo Dios Eres mi todo Dios Eres mi todo Dios Cristo Cristo salvador Digno de adorar Cristo salvador Digno de adorar Cristo salvador Digno de adorar Digno de adorar Cristo salvador Digno de adorar Amén Digno de adorar Amén 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 hermanas y hermanas ¿qué es para venir hoy? honestamente vamos a empezar con algo simple yo estoy feliz de estar aquí ¿estos feliz también para Paula? sí, yo también estoy feliz aquí estoy en frente de ustedes, ¿verdad? y eso se llama un compromiso compromisos significan, por ejemplo if you have a date una cita, tal vez con una mujer o si es mujer, con un hombre si ustedes creen así, ¿verdad? pues esto es un compromiso, ¿verdad? mi compromiso era para irme aquí, en frente de ustedes y hablarles y hablarles de Dios de Jesús y pues obviamente como tengo que como sacarles lo bueno de ustedes, ¿verdad? porque se ven como muertos, honestamente pero entonces lo que voy a hacer es hacerlos honestamente me gustaría abrazar a cada uno de ustedes pero como hay muchos les voy a decir que se paran ustedes y que abracen a cada uno si no saben que es un abrazo mira a side hug ok entonces por favor párense y abrázense a cada uno si no, se lo ahorita gracias ok ya se sienten mejor ojalá que sí sabes por qué abrazo siempre hace todo mejor ok paula que es principios 2.20 viva por jesús ok principios 2.20 se encuentra en galatas 2.20 entonces es lo que vamos a hacer ok cada vez que yo diga o paula diga principios 2.20 todos ustedes se tienen que levantar y decir vivo por jesús ok vamos a tratar esto ahorita que es principios 2.20 se tienen que parar viva por jesús ok vamos a decir como esto entre todos lo que vamos a hacer ahorita entonces cada vez que digamos principios 2.20 se levantan digo vivo por jesús alright tengamos una oración bueno hermanos para comenzar inclinemos nuestros rostros padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre señor te agradecemos por otro domingo que nos permites estar aquí el primer día de nuestra campaña juvenil aunque hubo pequeños problemas técnicos al principio te dejamos todos en tus manos y que todo esto sea para tu honra en el nombre de jesús amén amén ok ahora tenemos un canto especial por Olinda Codinos por favor pasa Codines Codines perdón ok gracias muy buenas tardes mis hermanos cuantos estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios gloria sea el nombre de nuestro Dios si estamos en su presencia seguramente saldremos bendecidos si eso es un hecho así que en esta tarde voy a cantar un canto para honra y gloria de Dios esperemos que cada letra de este canto pueda ser pues especial para usted y meditación y también más que nada de adoración a nuestro Padre Celestial mediten las letras del canto mi barca navega en un mar de aguas furiosas sin paz en medio de las tempestades de alta mar yo voy confiando pues sé que mi redentor va también y tienen sus manos control de mi embarcación mas intento el timón controlar casi logro mi barca hundir pues mis brazos no pueden la fuerza del mar soportar Cristo entonces acude a salvar y con fuerza sostiene el timón con mirada sonriente me ofrece la salvación en mi barca voy firme al puerto seguro voy confiando me guía la luz de Jesús navegando las aguas heladas del mundo siento el calor de aquel a quien todos libera en mi barca voy firme al puerto seguro voy confiando voy confiando me guía la luz de Jesús navegando las aguas heladas del mundo siento el calor de aquel a quien todos libera después que entregué a Jesús el rumbo de mi embarcación no tuve más miedo a las ondas del bravo mar muy pronto en el mar de cristal mi barca seguro anclará en donde estaré para siempre ya libre del mar solo entonces sabré como fue que Jesús hasta ahí me guió solo entonces veré como fue que mi barca salvó finalmente al puerto llegué que alegría poder contemplar la barca de hermanos que Dios condujo al hogar en mi barca voy firme al puerto seguro voy confiando me guía la luz de Jesús navegando las aguas heladas del mundo siento el calor de aquel a quien todos libera en mi barca en mi barca voy firme al puerto seguro en mi barca voy firme al puerto seguro voy confiando me guía la luz de Jesús navegando las aguas heladas del mundo siento el calor de aquel a quien todos libera navegando las aguas heladas del mundo siento el calor de aquel a quien todos libera amén gracias hermana por esa hermosa alabanza hermanos que es principios dos veinte ahora tenemos el tema especial por Carlos González gracias buenas noches hermanos es un privilegio estar aquí hoy que Dios me ha dado y espero que hoy sea el día que vayan a sus casas con el Espíritu Santo amén oremos Señor y Padre que estás en los cielos santificado sea tu nombre Señor gracias Señor porque estamos aquí hoy Señor gracias porque tú nos has traído aquí y nos has dado la oportunidad Señor al hablar tu palabra Señor pido que tú manes tu Santo Espíritu que tú puedas ser el uno que esté en medio de nosotros todo te lo pido en nombre de Jesús Amén entonces en el libro de Salmos capítulo cincuenta y siete versículo siete hay un versículo que comienza así pronto está mi corazón oh Dios mi corazón está dispuesto contaré y trobaré Salmos déjenme contarles una historia de verdadero compromiso en la antigua Roma puede ser una historia que quizás tú podrás un día contarle a tus propios hijos el emperador Nerón él buscó a los más fuertes luchadores los más valientes y los más listos de todo el imperio nombrándolos como sus luchadores personales los luchadores del emperador aquel que era el equipo de los sueños del imperio todo el tiempo resguardaban del emperador y al torno al alfitriatro romano pero en una ocasión el ejército romano el ejército romano que incluía esos grandes luchadores era un líder de ese grupo que era un centurión que se llamaba Vespacio y de acuerdo a los historiadores había un lema famoso y decía así luchadores luchando por ti oh Cristo perdón perdón luchando por ti oh Señor oh emperador vencedor para ganar la victoria en tu nombre a quien pertenece la corona de vencedor y andaba una noche de acuerdo de los historiadores que los luchadores se convirtieron a Cristo y esto le llegó a los oídos del emperador Nerón y a él le cayó mal no le gustó a él no le gustó se puso un poco bravo y él mandó un mensaje a Vespacio que decía si hay entre sus soldados alguien que declara su fe a Cristo esa persona debe morir y Vespacio leyó este mensaje con un corazón quebrantado y le llamó a sus luchadores y les preguntó algunos de ustedes adhirió a la fe cristiana sin embargo el centurión Vespacio dijo que tenían hasta la hasta el puesto de sol de mañana para negar su fe sino morirían ahora imagínense si tú estabas en esta posición no sé un poco miedo era esto también estaban acampados en el tiempo de invierno entonces llegó el siguiente día y estos luchadores dieron un paso al frente no negando su fe ellos estaban firmes firmes en su fe y el emperador Nerón se puso muy bravo y él andaba a un lago ahí y imagínense esto este lago bien frío él los mandó ahí y ahí pasaron todo el día desnudos sin ropa ahí humilados por el emperador Nerón pero lo más interesante y lo más magnífico de estos luchadores fue que ellos dijeron cuarenta luchadores luchando por ti oh Cristo para ganar la victoria en tu nombre a quien pertenece la corona del vencedor y llegaba el tiempo el emperador Nerón oyó eso toda la noche y llegó finalmente cerca del amanecer y sólo uno sólo un hombre un luchador él negó su fe ya no aguantaba y se aproximó a calentarse entonces las voces las voces las voces de esos luchadores llorosos diciendo treinta y nueve luchadores luchando por ti oh Cristo a quien pertenece la victoria a quien pertenece la corona del vencedor perdón este fue en este momento que Dios hizo un milagro en la vida del cinturón despacio despacio se quitó el casco lo tiró y se quitó toda la armadura y fue ahí con los hombres diciendo cuarenta luchadores luchando por ti oh Cristo para ganar la victoria en tu nombre a quien pertenece la corona del vencedor eso es vivir por Jesús hermanos así debemos de tener ese deseo cada día para Jesús si Satanás puede conseguir que no hagas nada que no te comprometes eso te puede afectar tu vida espiritualmente te puede neutralizar y te puedes quedar ciego espiritualmente y si lo oímos a Satanás nosotros digamos cosas como ah eso eso es la próxima semana yo no lo hago lo hago mañana yo tengo mucho tiempo o sea nosotros no ponemos tanto importancia a lo que realmente es lo de Dios y eso es lo que nosotros nos puede hacer perdernos busquemos en nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo catorce versículo doce Proverbios catorce versículo Proverbios capítulo catorce versículo doce dice así hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaben por ser caminos de muerte hermanos nosotros tenemos que agarrar de las manos de Dios si no hacemos eso nosotros vamos a estar ciegos creyendo que nosotros estamos en el camino perfecto y déjenme decirles algo hermanos esto no es bien fácil vamos a la nuestra fe va a ser probada y tenemos que estar firmes y adelantes en la mano de Dios nuestro Dios procura más que talento Dios solo quiere que nosotros seamos determinados que nosotros tengamos ese deseo de cumplir con su llamado y su voluntad Dios está buscando a las personas que comprometen a eso Dios quiere que hagamos las cosas a la forma que el pide busquen leemos en Primera de Tesalonicenses 4.3 Primera de Tesalonicenses 4.3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que hoy se aparteis de fornicación porque Dios nos da la libertad de expresar nuestros deseos porque Dios sabe como nosotros funcionamos Él sabe mejor que tú y yo como funcionamos digamos por ejemplo que hay un automóvil que tú compraste desde tus 18 años y ya estás en tus 25 ya conoces el automóvil ya conoces el aceite las llantas el motor lo que tienes que poner en eso verdad digamos que cambiaste las llantas ayer y un mecánico te dice oh mira tienes que cambiar las llantas no se miran muy bien o cambias las luces no están muy muy buenas o lo harás o no lo preguntarías por qué así nosotros somos con Dios Dios a veces nos dice y nos nos manda hacer su voluntad pero nosotros lo preguntamos por qué y nosotros si tenemos un compromiso con Dios es hacerlo con todo lo que podamos hacer para cumplir ese compromiso eso digamos que yo tenga una novia y yo yo haría todo para cumplir el compromiso con ella si o no esposas y esposos sería así si o no haríamos todo lo posible para cumplir eso y bueno así debemos de hacer con nuestros estudios en la Biblia con Dios cumplir ese compromiso cada mañana la oración la comunicación con Dios eso es lo que nos mantiene nuestra fe bien segura hermanos busquemos en nuestras Biblias en segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice así así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para todo buena obra cuando te comprometes con la voluntad del Señor Él te puede usar te usa como un vaso nosotros somos como un vaso consagrado separado del mundo útil para el servicio y listo preparado la promesa de Dios es que hará de ti un vaso consagrado y listo para el servicio cuando tu vida es pura Dios puede usarlo usarte Dios puede usarte sin embargo todo compromiso será probado por ejemplo el apóstol Pablo quien fue más probado que él 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 fue por muchas pruebas y en el libro de segundo Corintios capítulo 11 versículo 23 al 28 él nos enseña y habla de su experiencia y dice así son ministros de Cristo yo más en trabajos más abundante en azotes sin número en cárceles más en peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cinco azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como naufrago en el mar en caminos muchas veces en peligro de ríos peligro de ladrones peligro de los de minación peligro de los gentiles peligros y en trabajo y fatiga 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 y en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias eso es hablar de compromiso de Pablo hermanos tenemos que despertarnos especialmente jóvenes nosotros vamos a pasar por muchas luchas el diablo está como león urgente buscando a quien devorar el tiempo ya se acaba ya Dios viene el tiempo se está poniendo corto y tal vez lo que Jesús espera hoy no es que tú entregues tu vida pero si no que tú vives por él tú vives cada día como él lo de hoy no es más difícil lo de hoy lo más difícil no es morir por Jesús es vivir cada día como él hay hay muchas veces que vamos a pasar por pruebas y nuestra fe va a ser probada y como ejemplo mi papá él fue pastor y él pues él él fue probado por pues su fe digamos que hoy te dijeran que tienes cáncer que irías tú tú irías orar tú irías Señor porque y él se mantenió agarrado de Cristo hasta todo el tiempo y especialmente jóvenes tenemos que hacer un compromiso con Dios hoy de día que Dios esté en tu corazón cada mañana que te levantes tenemos que orar tenemos que buscarlo a él cada día siguiendo en ese paso y ese camino que Dios quiere que nosotros vayamos jóvenes necesitamos hacer cambio realmente necesitamos vivir por Jesús y con nuestra vida ser esa testificación y que muchos vengan a los pies de Cristo si eso es el deseo de ustedes hoy pónganse de pie pero no se pongan de pie solo porque el de al lado de ti se pone de pie hágalo porque es en tu corazón que tú sientes el Espíritu Santo que lo haga si es así pónganse de pie y jóvenes nosotros tenemos que luchar firmes y adelante siguiendo en el camino de Dios porque si nosotros no hacemos eso el diablo nos va a agarrar oremos oremos Padre que estás en los cielos santificado sea tu nombre Señor yo yo oro especialmente por los jóvenes hoy y los hermanos Señor pero especialmente para los jóvenes que tú puedes abrir sus ojos Señor que tú puedes guiarnos en el camino que tú quieres que nosotros vayamos Señor Señor pongo todo en tus manos Señor Señor tal vez sería muy difícil y tal vez algunos lo mirarán como es imposible pero Señor como está escrito todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor y Padre yo pido que estés con cada una de las personas que están aquí hoy Señor que tú puedes mandar tu Santo Espíritu que esté con ellos y que tú puedes tocar su corazón Señor ayúdanos a vivir cada día y ayúdanos a ser la luz de este mundo Señor yo pido que tú puedas manifestar hoy todo te lo pido en nombre de Jesús Amén Amén hermanos y hermanas yo pido a ustedes que vengan mañana para aprender más para que aprendan más de Jesús para que vivamos para Jesús como Carlos acaba de enseñarnos ahorita Paula quería pasar un palabra por favor Amén Inclinemos nuestros rostros Padre nuestro santificado sea tu nombre Señor gracias por la predicación de Carlos gracias por todas las personas aquí presentes en esta noche Señor te agradecemos por que eres misericordioso con nosotros y nos amas incondicionalmente Señor permite que los hermanos el día de mañana puedan venir y que cada día vengan más personas a esta campaña juvenil en el nombre de Jesús Amén